Salud, ¿qué es el teléfono? Bien, ¿qué tal? ¿Alguien me ha escuchado? ¿Qué tal? ¿Alguien me ha escuchado? ¿Y tú, qué tal? ¿Y tú, un día? ¿Alguien? 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 ¿Se valiente? ¿Use valiente chocaron? ¿As sampling trends? ¿Ángussas aplicándres? ¡Le colonia! No, 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 no. You're on the ceiling? Yes. What's up? No, no, no. This is Venom. This is Venom. And this is me. I'll give you. You're going to call me after that. It's like this. Where are you going? Check it out. He will come back and see. Where is the door? Where is the door? Check the sound of the house. Looks like there is an entrance into the basement. Where is the door going? I said the right door. No, there is no other entrance. There is no other entrance. There is no entrance. I want to check. There is no entrance. There is no entrance. There is no entrance. I should see. I'm not here. Where is the door going? I'm not looking at it. You're going to enter? You're going to enter. You're going to enter. I need to go 4 and then. 4 or 5, 8, 3, and then. I need 4 and then. ¿Dónde están los tres? ¿Dónde están los tres? No me importa, no me importa. Yo no puedo entrar a casa ahí. ¿¡Suscríbete al canal! Hay una copia. ¿Está aquí? Sí, yo voy a ir a la directa. ¿Por qué? Si traje al canal, vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué es lo que nos gusta? ¡Ah! Seguimos! ¡Vamos a la mota! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿ microfones? Ellos están viendo que los 5 soles son los de cabrón. y también está con el color verde. ¿Por qué la color verde? Sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Beleche se paga ¡Nos los dos! ¡Nos dos! ¡No me hagas! ¡No me hagas antes! la 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 3 ¡Dosa! ¡Lista! ¡Estoy en el mic! ¡Jita! ¡Esta es la boca! ¡Ay! ¡Susión! ¡Que te va a ir de tu hogare! ¡Comes con el mickey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Welcome back guys to our original game. Now we're going to do a boom bomb. I'm the best. Now we're going to do a boom bomb. 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 We're going to do a boom bomb. Now we're going to do a boom bomb. Now we're going to do a boom bomb. Now we're going to do a boom bomb. Lid Sit Omega You Pro Oh my I 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 Gracias. A good day. Yes, just pop it. Blind is not. Come. Come 120. Blind has not. Use it. Use it? Why is blind a blind? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! owane cuyorades Aaaaa!! Na weil so facking cediats gameplay guys Oh what the hell they are blinding Heaven, Heaven Heaven Oh brother, her name is His name is my fort i'm saving i'm fucking saving i'm saving i'm saving i'm saving como ha el lefet y right se ha훨 diya batales or what batales es la apre oh bhai heead sotvah ope rams porrega ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora, hazlo de basque, tonto, arrender. y 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 x y y x y y y y y x y x y y x endos que voy a de ella ¡¿Despite de mi bomba?! ¡No! ¡No! Hala de 888 ¡No! 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 ¡Pues que que me hagan lo que me hagan lo que me hagan lo que me hagan. ¡Enjante! El lado de mi brazo está bloqueado. Y me hagan lo que me hagan lo que me hagan. ¿Que yo como? ¿Que yo? ¿Que yo? ¿Qué hagan lo que me hagan? No, no está bien. ¡Como el patro! ¿Qué es lo que pasa con 4? ¿Qué es lo que pasa con 4? ¿Qué es lo que pasa con 4? ¡Rosé! ¡Losé! ¡Para! ¡Losé! ¡Losé! ¡Rotate! ¡Fue! ¡No! ¡Rena! ¡¡Para! ¿No te puedo decir que llais? ¡Amá! ¿Dónde hay que ir a ver? ¡Maldita! ¡Aaa! ¡Aa! ¡Heal! ¡Heal, no te lle... ¡Heal! ¡Heload! ¡Maldita! ¡No te lleves a la 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 la! ¡Halco! ¡No te lleves a ver! ¿Qué es lo que pasa en el naseo? ¿Qué es lo que pasa en el naseo? ¿Qué es lo que pasa en el naseo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Crees que los clasos? ¡Oh, bien! ¿Debería hacer lo que hay que hacer? ¿Debería hacer lo que hacer? Estaba a la cara de la cara ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! Ahhhh Just down A la 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 I can hold an area pretty well myself Make sure to cover the angles I can't Oh Oh No This is a way A la la Hey 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 No te vas a unleñado de perna de adeñado, no te vas a unleñado no te vas a unleñado. cuidado, no te vas a unleñado, ¿vale? ¿Por qué me ha suspeichado? ¿Para que suena estos? No, 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 no. I am going to plant the spike. Hey, that's the woman. One enemy remaining. That is the city. Hey, city is here in the area. Dump in the area. What do you want? No, 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 no. Why don't you take it? No, no, no. Can I take it? No, no, no. Mi hija, kia. Mira, mi hija. No me jaja, no me jaja. No me jaja. Vale, velx. Claw through them Odin die Alarmbo out Odin die Cover going out Jeter is traveling They win cover Reloading Reloading I'm not going to die Dead I'm not going to die I'm not going to die You're going to die I'm not going to die Backstrap is coming back This is backstrap See it! This will come back This will come back I'm not going to die This is Heaven What are you doing? This is bad I'm not going to die I'm not going to die Omen What are you doing? They are coming Come 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 Hocus 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 He is coming Hocus Hocus What? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo tengo! ¡Suscríbete al canal! yanko there is rage there is rage some feet behind the attack who does not want to die more of the attack and the one that can do go and die let's go i forgot what you want i took the attack how the attack ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Estoy a la chica! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Ven de nuevo! ¡ 섯uero! ¡Más cooperation! ¿Quién hizo esta 30 Seconds left and dump it and dump it ya 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 dump it ya 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 No, 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 no. ¿Quieres hacer un granja? ¿No? ¿No te vas a llanar? No te vas a llanar. ¿Puedo hacer esto? ¿Quién se ha ido? ¿No se ha ido? ¿Puedo llamar a WebF? 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 ¿Esto quieren llamar a WebF? ¿Como subi tales? ¿Puedo llamar a WebF? ¿Esto es como público? ¿Puedo llamar ak? ¿Át shifts a red? ¿No es nada. ¿Eso que alguienazzilo a las que?! I feel fresh. ¿Te incluido en Singapore en cincoalu cardio? Sí, venue with requirements. Yo quiero ser un poco normal En la primera matcha, nosotros somos los agentes y venimos con ARAAM Y venimos con ARAAM Y venimos con ARAAM Y venimos con Raze Nosotros no quieren jugar Yo no quiero jugar con Sages Yo no quiero jugar con Sages Bueno, eso es lo que es lo que tú Changedo la otra vez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, esto es un juego de vida. Easy, velo. Serious. ¡Colombin, estoy muy muy bien! ¿Qué? Si, si se ven a con Schotty, pre Italy Si, si se ven en tu casa Si, esto es una gente Si, si, si se llen a un village de Chotty No tienes que ir a tener una idea de la situación Si le vas a poner a la LP, y si tienes que ir a tener de Jets ¿Qué te lleva a la LP? Están empeappos ahora ¿Listos? 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 Hay también los smockers y wiper ¿Listos? ¿.Listos? ¿Listos? ¿Claro esto? Jaijaiar No. No, no. 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 No, no. No.电ra No. 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 No.. No. No.. No. He elle.. No. 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 ¿Qué qué está pasando Oh, do yo? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, finalmente! ¡Suscríbete al 2HP! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama Venom? ¿Lamps? ¡Dale! ¿Para que? ¡Venom! ¡Venom! ¡Para que! ¡No! ¡Lamps! ¡Venom! ¡Venom! ¡Ven, ven! ¡Venom! ¡No! ¡No! ¡Para que! ¡No! No, no, supongo que no me hizo algo. No, no. Como un ball. Si, me hallo que no me hallo. Me estoy sentiando a B, ¿porque? Ay, no hay maldita, salen. Si, me hallo irá ir a A. ¿ie ha vuelto? no, no. no, uffa uffa son, son. rey es 100 y rey es 70 he usado muy rápido rey es 100 y rey es 70 ¿Todo esto se estructuró? ¿Era no tiene 1 1 9? Si, hablo de 1 8 Tiene uno dentro ¿ ٹp? ¿Tiene que algún tipo de frente? ¡Gijed bro! Si, se swing a다� près del sobre ¡Para uno defused! Sí, defuze de uno en uno DPS ¿Para uno defuos de ese tipo? ¿Lineup de ese tipo? ¿Qué que te imagina? ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está el canal? Si, con una rama. Yo estoy viendo un canal. A, B. ¿Qué es el canal? ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está el canal? ¡B.A.B.A.B.A. ¿Por qué ha ido con T.P.? ¡B.A.B.A.B.A.B.A. ¿Z,U,U,B.A.B.A.B.A.B.A.? ¿Dónde está el canal? ¿Estamos con Trese? ¿Fontas la principal? ¿Dónde está el canal? ¿Estamos encerrado? ¿Estamos diciendo TresReloading? ¿Va a mirola? ¿Fuze? Dמצ ¡Diffuse no! ¡Diffuse no! ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Y, una ahí, una ahí, una ahí! ¡No! ¡Y, una ahí, una detalla! ¿tú me ganas nunca? ¿Como es lo que me quieres? ¿Qué es verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Más velo, no puedo verlo! ¡Oh, B! ¡Eso! ¡Más como un hombre! ¡Más como un hombre muy bonito! ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Pues a matar! ¡No! ¡Pues a matar! ¡No! 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 Llegué جaté Más oye ¿Qué estas outdan? collapse ¿Qué eso 성abella? ¿venidos a단 recognize? ¿Vamos a zoa? ¿Soa? Eso a zoa Zonado y quiere hacer Si no leh case captaí acknowledging ¡S Hocah! ¡Oye, Hocah! ¡Hoocah! ¡Hoocah! ¡Lex, Mercedes! ¡Lex, Mercedes! ¡Hoocah! ¡Que me hagas! ¡Mar! ¡Te dare, Hocah! ¡LeRevive! ¡Vamos aえて! ¡Bien! ¡Qué preocupante haría mi prende! Dejado de aquí, para que haga el arma. ¡No! ¡Vamos a matar! ¡No hay nada de disparar! ¡No! 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 ¡Puedes darme! ¿Puedes darme? ¡Puedes darme en el escenario! ¡Puedes darme! ¡Puedes darme! ¡Ellos van a die! ¡Puedes darme! ¡Puedes darme! ¡No! ¡Puedes darme! ¿No está dando backst 맞ged? Si tienes tu jausas Si tu tienes que plantar desde frente Si te harás nada Juntas un buen trabajo ¡No tienes que dar de Casey! ¿Quieres decir eso? ¿Qué problema te tendo? ¡Souha, bro! yo what you want to say man ¿Puedo decir antes que suave? This game is going live in bardo gaming ok nice we are also live we are also live everyone is live because we are living this one begins rena enemy spot a day i'm going to go backstab rena ok let's go tp tp spike down a oh who is in this pp enemy spot a he will run away he ran away one enemy remaining spike down a kill him he is in the chat he is in the chat he is in the chat nice nice this is fun who needs training dummies when you have real dummies I am so pleased but i am still playing i don't know how to do it this is that beast beast amir 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 nila nice a rina 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 wow oh 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 i 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 heal i i heal i i i i i i i oh my 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 i 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 No hay dinero para eso, no hay un arma No hay nada No hay nada Así que no hay nada Ahora esta aca de matar Ya, ya, ya Ya, ya, ya FANICS HEAL ¡Viva, viva! No ppp Oh my god, he has so many problems and allergies from this world He's not a spammer, he's not a spammer No, 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 no no me hagas nada Hay algunas contribuyentes en el project No me hagas nada, dj. por lo que no me hagas nada No me hagas nada ¿Qué es lo que hagas nada? ¿Va a la derecha? No, 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 no ¿Qué es lo que hagas? ¿Por qué hagas nada? O menos mi hora se cayó a freeze. Mi hora después de ir a backstrap para el final. Conmigo yo no tengo una falta de backstrap. estes vanidos en el video. Si mira 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 mira, se lo contesto. Ahora estamos bien con nosotros. Bien con nosotros. Hoy en frente. ¡OCA! Seguimos. Tendrá de ti. ¿Qué es eso? Usted está ocupando el ataque ¿Qué es eso? Coba, ¿crees que se lo ha hecho? ¿Quién te ha hecho? ¿Has ultimado? ¿They are going to A? ¿Qué haré? ¿De qué ha hecho A? ¿De qué ha hecho A? iren veänün a minutes no one hit ¿quién tocó algo allá? ¿ok? Lesión que has incorporado a B eso te lo daría i lost the circle ¿Quién está obteniendo? ¡Muy bien! ¡Op! 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 ¡Odin! ¡Op! ¡Odin! ¡ redes Всguyen! ¡Una feeble! ¡Don't fall.. ¡Dẹpl ROI! Yo he? I got him. The guy's dead! A ver ¿Están slobando con Odin? Tu ases así ¡S Figura! ¿Seguese? I��á irse irse abrir ¡Bajo! ¿De acuerdo con Sala eat him? ¡Está ahí irse! ¡Vamos a ver! ¿Por qué no se ha ido a la banda? ¡Puedo ir a la venyx! ¡Reload antes! ¡Dude! ¡Dude! i 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 No, no, no Rotate T-B No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ole a la la la! ¡Todo ya que hay que ver, salab! ¡Plan! ¡Oh, no! ¡No me hagas! ¡Hai! ¡Galpara! No hay un co-opo-reo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ramakan! ¡No! ¡Ceo! ¡Ceo! ¡No! ¡No! ¡Ceo! 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 ¡No scabs! ¡Ceo! 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 ¡Ya, yaar! ¡Hai! ¡Hai! ¿Hay alguien en el teliporter? Por eso se van a matar con chafu Estoy en el camino con él no 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 se No, 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 no. He will die then he will die. No, 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 no. Nice, nice. This is the same. At least I have got one. I am not going to die. I am not going to die. I am not going to die. I am going to freeze and I will run away. Come too. Come too. What is my ult? I am not going to tell anything about my ult. There is also an ult. Put the alarm bot. I am using this. Ah.. Tell me about thatiran DAN, sad.. severe alarm bot. They are staying there. The end is runningés. That saveé.. I am losing it. Deploying Jia. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Oh! 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 ¿Puedo ir a mi arma? ¿Qué? ¡Todo ahí! ¡No me parece, tu te飛. ¿Quieres jugar a las ultas? ¡No, no, no! ¿Vos están aquí? ¿Puede ir? ¿Puedo hacer más? ¿Eso? Se ha caido, se ha caido, se ha caido y se ha caido y lo haría. ¿Qué pasa? ¿Eso no te hará? No te hará nada, no te hará nada. ¿Y esto? No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. No hay dinero. ¿De nada? Ya te hará nada. otra vez. Por favor, no duele ni lo que no duele la pena. Por favor no duele debes. ¿Qué te demandas de pañes? ¿Para que la cuesta? ¿Ya te controlas de la la vete, no? ¿Qué se va a dar si? ¿Quién es un salpado? ¡Suscríbete! No, 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 no ¿De qué era el fisk? ¿ese que te fijas, este que se ven? ¿Puedo discer? ¡Wica! 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 me dio 40 yo si me da un desierto si si te da un desierto si te da un desierto ¿estas un asiento? no si tu te has dinero si te has dinero si te has dinero si te has dinero ¿Has hechoatico en un par de arriba? ¿Qué a Diabyas hablando? ¿DeDeDeDeDeDe? ¿H Any tommoc en él? ¿Diabyas te unAN, vamos a parte? ¡No te voy a bongar! Seis de nada quieto. The bird is horrible The Siege walk, the two walk What the hell is horrible The Siege in the Kuka Maybe ¿Qué estás haciendo? ¡ needsad detrás! ¡No, no puedes ver mi a sausage! ¡Hélas-los! ¡No también puedes! ¡D onset buildup! ¡٩a luchas me han ido a la 시청a Esp famoso, me la heilas ¿Quieres? ¿Puedo ver si? Estoy viendo. ¿Qué pasa con la jugada? ¿Qué pasa con la jugada? No, no, está tan bien. ¿Puedo ver el camino? ¡Puedo ver el camino! ¿Qué pasa con la jugada? ¿Qué haces? Mi paso ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué haces? ¡Oh, hermano! ¡Ace! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ace! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¿Qué haces? ¡Esta! ¡Esta! ¡Sí! ¡Está en verdad! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Vale? ¿Has hecho dos? ¿He has tocado el mismo? Ya todos vamos a ir a la vez ¿Vale a la una de 2 veces? ¿Estas tirando la caja? ¿Vale? 30 secondes left Evan, kill 2, I will kill 3 Evan, plant it, plant it Kill it, kill it, no time behind ¡Lamp! ¡Lamp! ¡Nos vamos a dar a drop! ¡Habrame! ¡Habrame! ¡Sue! ¡Nos no puedo encontrarme! ¡Mistals! No hay un vacío, ¿Colemos que hay? ¿Era qué le de llamar sobre alguien? Llegar a ese Sheref ¿Qué le está encerrado de aquí? ¿Por qué? Entonces, comienza a ver ¿C? ¿C? ¡Era bello! Ah no, esto es horrible, me dio. Él me dio a corte y me dijo, me dio a corte Ahora se ve aquí un hijo ¿Quién está aquí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Sage! 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 ¡ESPONARSE! ¡ELEBO MEN 있다! ¡ELEBON TERRACE! ¡ELEGO DE palkeme! ¿Qué haces? ¡A ver! ¡He's killed! ¡Viper! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 No tiene Odin, por ejemplo Berenham. Berenham, Odin le dilla. No Odin le dilla no me dilla. Me dilla que no. Gracias. Need a draw. Dicen la 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 la. Me dio Odin y me dilla a Vendal. No me dilla, no me dilla. Tienes que. ¡No va! Voy a ser Teepeee Teepeee show de me en el super 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 y Llega... 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 Llega, 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 Llega! ¿Tipa? ¿Divya? Tito la botta! ¡Vamos, no te debes! ¡No te debes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te debes! ¡No te debes! ¿Vamos a revivar? ¡Save! ¡Sana, pique! ¡Hugla! ¡Hele, hele! ¡Ehh! ¡Hugla! 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 ¿y quién estás?! ¡Puedes esperar! ¡Vamos! ¡Puedes esperar! ¡Si, me dejen! ¿He keeps the same back then! No. ¡Ya! ¡No voy a comenzar! Londa en el 21 round. ¡Estás bien! ¡Esto me haces asisting por ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Darth Vader, invade yo Pauro, pas malo ¡Yi,誰 disparórodin?! ¿Quién tomó Odin? ¿Quién tomó Odin? ¡¡¡Ya!! ¡Esto está, lo que siguen a lo que siguen a lo que siguen a las. ¡Esto está saliendo! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Estoy aquí, no puedo ir! ¡Esto está haces! ¡Ah! ¡Demón! ¡Demón! ¡Duban para mi oden! ¡Demón! ¡Demón! ¿A los dos dos mis votar? ¿Vale a este los dos? ¿Vale a este otro? ¡Este se hace! ¡Este se hace! ¡Este espacio! ¿Qué? ¿Qué es? ¿No se llama? ¿Fando? ¿Qué es Fando? Esto es aprecioso, porque tiene los refos They are on the right side. He is sitting at the right. They are a bad man. They are a bad man. ! Oh, aise! Digo, pijón lo tiramos. No dime, con el traigo. No, 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 no. Deja deerte. Si, vayamos con el traigo. Más allá también. No, veamos, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, atrás, atrás. Deja, con el traigo, he will die. Con el escenario. Me diane, perdiste. ¿Dónde te pones? ¡No tengo el cambio! ¡Vamos, no tengo el cambio! ¡Mi hermosa nieve! ¡No te vayas! ¿Qué pasa? ¡Dale! ¿Está la otra vez? ¿Está la otra vez? ¡Hasta la otra vez! ¡Hasta la otra vez! ¿Por qué? ¿Puedo hacer este paro de unión? ¿Por qué? ¡Hasta la otra vez! ¡Dale! Yo comparte auto de mesos, que ella tendría que ser de este año. Yo no tengo que irme guay. Puedo abrir, no me amigo. Puedo llevar a drMcPector. No no sé si el me hacía a spike y lo iban a ir a plantar. No, no estaba bien. No podía ser así yo. What se dice esto? Mi Look what I was so excited Yo la verdad No se sabe si no me dicen Soba walk Soba walk ается 和 ى Navidad Suspecemos Que hay Que hay Que hay Venix Vamos a ir ¿Qué es eso? Estoy quedando atrás de la bala ¿Qué es eso? Me ha pasado a freeze La vida de Balcayla ¡Estoy en vivo! ¡Genial! ¿Dónde estoy? Los niños están... 2 i 3 ok 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 3 45 45 ¡Oh, puedo matar a nadie! ¡Dude, perecha! ¡Dude, perecha! ¡Dude, perecha! ¿Dude, perecha tu rank? ¿En 3? ¿En 3? ¿Dude, perecha? ¿Dude, perecha la perecha? ¡Dude, perecha! ¡¿Y en el día de mañana? la otra que me hubiera después con nuestro enzaliento Yo también voy a comer. Vamos a hacer una matcha. Vamos a hacer una matcha. Ok, no estoy jugando. No, no estoy jugando. No, no estoy jugando. Adiós. 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 Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Jaj area MC ahocul filter. In ellos lo que ya nos vamos a ver. Adiós, gracias. Et bien. Adiós, señor.